Difícil de enamorar. Primero porque no me gusta dar explicaciones a una persona si no lo siento. Así es. Por eso es que tuve una novia sola en mi vida. Además, ya te quedó marcado por... Estoy tranquilo, ¿para qué estar con alguien y hacer la... Esa presión también, con esa presión... Esta chocha, ¿no? Me siento feliz porque yo creo que todos tenemos derecho a mejorar, a tomar buenas decisiones y compartirlo, ¿por qué no con el público? Porque todos son unas buenas personas y siempre te admiro, Juan Flores. Y siempre... Y lo bueno es que hemos cambiado porque hemos sido guau-guau. Hemos sido chiquititos. No, por favor. Hemos sido guau-guau. Ya no hablan del pasado, chicos. Al pasado, pisados. Fía, una consulta. Dime. Los chicos de atrás que se quedan por ahí atrás nos han venido a estafar que no avanzan. Porque yo no estoy por ninguna fe. Espérate, espérate. Sigan las preguntas. Sigo por la foto. Siguiente pregunta. A ver. Un paso adelante el que prefiere seguir soltero porque es más divertido y no hay compromiso. Ah, güey. Ya, pues. Ahí está. Ahí sí va. Facundo, no hay duda. Eso, al boliche. Bueno, me voy a casar. ¡Al boliche! ¿Sabés lo que pasa, Copelo, que yo tengo un pensamiento un poco abierto? A ver, Facundo, ¿hasta cuándo la vida nocturna, digamos, vamos, va a ser tu prioridad, ¿no? Es que no es solo el nocturno, puede ser de día también. Una hay que divertirse siempre, Copelo. Una parrillita. Una parrillita, Carlitos. Qué lástima que nacimos en otras épocas, Carlitos. Una piscinada. La verdad, te hemos decidido invitar porque nos sentimos preocupados. No, es que yo no estoy preocupado. Tú tranquila nomás. Yo estoy bien. Mientras yo estoy bien, Copelo, tú también. Vita, aunque no lo quieras creer, cuando hemos tocado un perdón, me dijo, ¿sabés lo que pasa? Copelo, soy de una persona la cual es difícil de enamorar. Primero porque no me gusta dar explicaciones a una persona si no lo siento. Así es. Por eso es que tuve una novia sola en mi vida. Además, ya te quedó marcado. Estoy tranquilo, ¿para qué estar con alguien y hacerla ilusionar con algo que no va a ser? Yo soy directo y sencillo, viejo. Muy bien, muy bien, Facundo. Cuando llega, llega, cuando no llega, no llega. Ya, Facundo está bien. Además, él quiere volar como una paloma. Tranquilos. Pero lo que quiero preguntarte es, Rafael. ¿A qué ha venido? Rafa, ¿por qué no te adelantas? ¿Por qué sigues soltero? No, yo creo que... No sales, no te diviertes, no compartes. ¡Rafa, tienes su chiquita! 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 No, escúchame. Sabemos. Me encanta la vida de... Con una flaquita para convivir. Pero siempre que salgo con Facundo, ahí me deja un poco en duda. ¿Por qué? No lo digas. No salgo con este chico. Es el verdadero profesor de la noche. ¿Ya ves? Maestro. Rafa, no sé si es el profesor de la casa de papel. Facundo, ¿tú qué edad tienes, Facundo? ¿Yo? Sí. ¿Cuánto parezco, Copelo? Un feto. No sé cuánto tiene. Soy un feto. ¿De tu realidad, tijito? 23. 34, pero parezco 25, así que lo que aparentas, no lo que tienes. Mirá, tú, Copelo, parece de 22. Estás un feto también. Doctor Tomás, ¿cuál es la tendencia? A ver. Que Facundo se quede solo y divertido. Se acaba eso. Mira. O no sé. Tomás Angulo, fórrate bien porque te voy a patear, ¿eh? Voy a ser sincero y voy a ser directo. Ya está. Listo. Las probabilidades de que ellos sean felices solos es muy fuerte. Sí. Solamente quiero decir algo. Cuando tú huyes a la responsabilidad de comprometerte o intimar, estás huyendo del dolor. Estás huyendo del... Buena psicología. Del desamor. ¿Qué dolor, culo? Siguiente pregunta. Buena. A ver, ¿con qué seguimos, por favor? Ay. Siguiente pregunta. Tú ya das miedo. Tú pidas por mi madre. Es que sigue soltero porque no quiere compartir su riqueza. Y le tiene miedo a los bienes compartidos. Un paso adelante. Rafael, vamos, vamos, avanza. La liga, la liga. Ya se me llevó todo. No, no, ya se me llevó todo. Se me llevó todo. Ese es tuyo. La liga. ¿Perdón? ¿Perdón que acaba de decir Rafael que se llevó todo? Sí. No, 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 no. Ya se llevó todo. ¿Pero tú no te has quedado con el depa? No, 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 no. Es broma, es broma, broma. No, llevó las cosas de la casa, sofá, esas cosas. Nada más. El anillo también te lo devolvió. ¿Ves? No sé qué lo contó. El perrito sí se lo llevó. Sí. Lo comparte. El jacuzzi también se lo llevó. El jacuzzi también. O sea, chiquito, tú te vas a casar con bienes compartidos. Ya lo fregaste. Eso se conversa. Eso se conversa. Creo que antes de uno tiene que hacer todas sus prioridades para que no te cases, puede tener bienes mancomunados, ¿no? Ajá. Lo que ustedes ya empiecen a construir. Así es. Pero lo anterior lo separas. Así es. ¿Ven? Ahí está. Listo. Bueno, inteligente. Inteligente. Bien práctico. ¿Tú, Carlos Vilce, por ejemplo, en tu caso? No, yo no podría compartirlo porque todo es de ella. ¿Qué quiere decir? Ah, es que hay algo que ustedes no saben. Que afuera de que todo está en nombre de ella, hay una cosa más. ¿Qué cosa? Yo rezo. Ay, no. Dilo, dilo, dilo. Estás llorando. No, tío. No, no, tranquilo. ¿Qué pasa? Está triste. ¿Los solteros también lloran? No, pero... Escúchame. ¿Qué pasa? Pero para entender, para entender. Lo que pasa, lo que pasa, Pia, es que te voy a decir la verdad. ¿Estás llorando de verdad? Sí. Es que es en serio. Yo mensualmente, Pia, recibo una mesada. A mí me dan mis mesadas 500 soles mensuales. Con eso tengo la gasolina para venir hasta Pachacamac. Imagínate. No le alcanza para el peaje. Con eso, Pia, a veces cuando tú me dices, Carlito... Con razón no me invita nada. A veces, por eso, a veces cuando tú, Pia, me dices, Carlito, una cervecita, digo, Pia, ¿lo pones tú? Yo, yo traigo cerveza que no te pongo cerveza. O sea, para mí es difícil tener que recibir una... No, ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Qué pena me da, qué pena me da, Carlos Víctor, de verdad. Por favor. Terrible su situación. No, no, Carlos Víctor. ¿Por qué los hombres, doctor Tomás, demuestran tanta inmadurez en el amor como Carlos Víctor? ¿Cómo inmadurez? ¿Talte cuando está en mi realidad? ¿Maduro? Yo, sinceramente, veo cuatro lindas criaturas ahí. Cuatro lindas criaturas. Mira. Todos carecen de algo, algo fundamental. Y tú careces de bastante, yo me acuerdo. Ey, ey, ey. Tú careces de bastante. Yo lo sé, por si acaso. Tú careces de mucho. Él no es tripitado. Pero, Pia, él no puede decirme, mira, acá a ofender que nosotros carecemos de algo. No, pues tampoco es. Tú, mira. Tú con tu voz de payaso antiguo. Oiga, caballero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!